Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Vamos a ver la característica fundamental de los neumáticos inflables, digamos, que tienen aire en su interior. Contrariamente a las ruedas macizas, volvemos a tomar como ejemplo una rueda de longboard o de street luge, cuando yo presiono sobre un bache, sobre una irregularidad del terreno, la rueda se comprime y se comprime en la parte, lógicamente, que está tocando el suelo. Esa presión se transmite directamente entre la parte inferior de la rueda y el buje, en este caso el núcleo donde se apoyan los ruedamientos y es soportada, en este caso, exclusivamente por la capa de goma que está entre el núcleo y la huella inferior. En el caso de un neumático, vamos a tomar la cámara como si fuera un neumático entero, cuando yo paso sobre un bache y presiono, lo que está haciendo es deformando ligeramente la parte que está en contacto con el bache o con el suelo, simplemente por el peso del vehículo, y aumentar la presión del aire que está dentro. Este aumento de presión se transmite instantáneamente a toda la rueda y esto es fundamental porque conseguimos que todo el neumático trabaje para esa absorción de esa irregularidad. Aparte de tener otras ventajas, como que es mucho más ligero que el equivalente en un neumático macizo. Esa es la característica fundamental de los neumáticos, esa transmisión a todo el neumático de las irregularidades del terreno, con lo cual son mucho más confortables que el equivalente en macizo. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.